Entren Así que me querían engañar, ¿no? Pero ¿cómo pueden pensar que se van a escapar estando yo a cargo? ¿Ustedes se creen que yo soy tarada? Las taradas son ustedes Lo que tienen que pensar es que cuando ustedes van, yo ya fui y vine tres veces Pero no puede ser ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Cómo que estabas muriendo en tu cama? Eso lo pueden pensar solamente ustedes, porque tienen dos deditos de frente Yo puse un montón de almohadones y un plumero Bueno Ahora nos vamos a asegurar Que no se vuelvan a escapar, ¿no? Ay, no Por favor, no lo tendrían Esto es lo que se merecen y mucho más Y digan que por respeto a la piba esa que está enferma, no las trato mucho peor Menos más que no se va a tratar mejor Pero ella no nos puede llevar así ¿Qué se cree que somos? ¿Vencias salvajes? Ahora sí que no vamos a poder salir más para ver así ¿Qué necesitaría por ver? Lucina, vos todavía tenés que ir afuera ¿Por qué? ¿Pensás incendiar el hogar? Es justamente lo que estaba apuntando Pero qué increíble, no puedo terminar de marcar que se corta, ¿qué pasa? ¿Y estás llamando a la fábrica? No, no, estoy llamando a Verena a ver qué novedad define sobre Ximena ¿Y no te da? Hay un ancho ¿Eh? Llámame, llámame a la contestación Escuchame, por ahí Belén no volvió al hospital, ¿qué sabés? ¿Te pareces? Sí, Martín, además pará, no te preocupes tanto Cuando mi hermana tenga novedades seguramente te va a llamar Distráese un poco, estás enchufado con lo mismo que tu madre No sé, ¿sabés no vos, eh? Realmente el tipo arrimó, arrimó la pelota, fue a patear y... Casi gol, ¿ya? Y bien, 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 realmente sí Sí, estoy cerca del área chica Sí, 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 realmente Pero ojo, ¿eh? Ojo que si no hubiera sido por usted no pasaba nada acá No te subestinas, esto fue todo un mérito tuyo, un trabajo excelente Pero su bendición hace falta, siempre en mis hechos, hace falta su bendición Padrino, además usted me dio el dato, me dijo que esa chica estaba ahí conmigo Que le gustaba un tipo como yo, y dice, ay, me mandé Le debo a una y yo lo reconozco, pero estoy humilde Muy bien, muy bien, ahí por ti, mañana por mí, me parece fantástico Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando ¿Qué te parece que llamo a papá para ver si le dice que soy la señora? Llama Deja su tienda ¿Todo bien? Reciente estaba llamando, Martín ¿Alguna novedad sobre Ximena? No, bueno, es algo que me rechazó, no quiero hablar ni conmigo ni con nadie La otra novedad es que tu papá y Carmen no quieren asistir a la propuesta de Brauza Pero, ¿no te pasa que es el médico? Bueno, Martín, yo justamente he venido a hablar de eso Oye, son las niñas Siempre he puesto una luga, yo, ¿eh? Pero, ¿qué luz? ¿No sientes que hay dolor a quemado, mujer? Por Dios Eh, Martín, yo sigo haciendo el cuarto, ¿eh? Después lo dejo solo a que hablan Ok, gracias, gracias ¿Qué me querías decir de Brauza? Eh, quiero que convences a tu papá para que lo deje intentar el tratamiento Belén, quiero que sepas que a mí ese tipo no me convence Yo creo que él sabe lo que dice Pero vos mismo me dijiste que era un convenciante Que lo único que buscaba era promocionarse Y los hechos lo demuestran, ¿verdad? Sí, sí, él es así Pero también es la única posibilidad que tiene Ximena Y a lo mejor la cura ¿Y si es al revés? ¿Y si le ves de curarla la perjudica más? ¿Qué puede ser peor que esto? Una nena tan llena de vida como Ximena, ¿no? No lo va a poder soportar No sé No sé, no me parece Martín, yo tengo miedo que si no se recupera se deje ir De verdad te digo, a mí no me convence este médico Pero no estoy de acuerdo en que él siga tratándola Sí, pero es el único que está dispuesto a intentarlo No sé, no, no, no sé No sé qué decir Sí, por favor, no sé qué decir Vos, vos no la viste, vos no sabés la mirada que tenía Estaba, estaba perdida Yo te juro que me asusté, me asusté de verdad ¿Vas a hablar con tu papá? Sí Voy a hablar con él Y si vos crees tanto en Brausen Entonces habrá que dar una oportunidad ¡Vamos! ¡Dale, dale, acuérdate! ¡Uy, tu maldita manía de cerrar a las niñas! ¡No me pongas a reacción! ¡Camina, camina! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 ¿Que vas, guarda? ¡Guanas! ¿Que vas, guarda? ¡Que vas! ¡Cava, todo! ¡On the other side! ¡Cuidado! They don't know the competition I mean that you can run And you can't hide Just the old... Yo estoy pensando en la propuesta del Dr. Rocha Ese hombre no tiene ninguna vergüenza Bueno, pero tienes mucha fe en lo que él dice Perdón, ¿pero qué querés decir? Creo que habría que permitirle esa abitación que le propone Por favor, Martín, de ninguna manera. Pero si estás demostrando que no tiene ética. Yo me opongo rotundamente. Esperá, esperá, Carmen. A lo mejor Martín tiene un punto de vista que nosotros todavía no consideramos. El médico se encanta. ¿Qué va a hacer él que los demás no puedan hacer? Bueno, bueno, bueno. Yo no digo que le vaya a sacar adelante definitivamente a Jimena, pero por lo menos le va a dar una esperanza. Y también a las demás chiquitas. Es mejor que no hacer nada. ¿Verdad? Claro, claro. Viéndolo así, ¿no? No. No, no, no estoy de acuerdo. Es una tortura inútil para él, chiquita. Lo que tenemos que hacer es dejar de estar en contacto con ese comerciante. Porque va a tratar de darlo todo a publicidad. No, 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 perdón. Justamente de eso se van a ocupar tanto el dinero como el dinero. Ellas no van a permitir que se comercialice sobre eso. ¿Hola? Sí, sí, Martín, soy yo. ¿Cómo? Que las nenas trataron de incendiar el hogar. A ver, Jimena, un bocadito, por favor. Por favor, un bocadito. Te prometo que si comes, te consigo un chocolate. Adelante. Permiso. Qué suerte que llegaron, chicas. ¿Por qué? Porque Jimena no quiere comer. Y se tiene que alimentar para curarse. Sí, pero tiene razón la doctora general. A ver, yo te voy a dar, ¿vale? Vale. ¿Qué te pasa, Jimena? Bueno, si lo querés comer, Jimena, puedes leer esa revista. Esta semana. ¿Qué pasa, Jimena? ¿No te pones contenta que te hemos venido a visitar? No. Lo que pasa es que Jimena se ha enterado de lo que hicimos. Mira, esto te va a encantar. Matilde no nos dejó salir. Y yo no tuve mejor idea que pedirle a George y su favor. Prendimos fuego a unos papeles y empezamos a gritar. Socorro, ayúdenme, fuego. Eso es todo buenísimo. Y si nunca me vienen a ver qué pasaba, nos enterramos y nos escapamos. Y si no te vas a ir. ¿Y lo relaciona con él? Jimena, por favor, decimos algo. Te lo ruego, por favor. No voy a caminar nunca más. Tampoco voy a comer. No voy a hacer nada más. Hasta que me mueras. En un mundo que da vueltas y vueltas. En un mundo donde nada se encuentra. Yo te encontré. Yo te encontré. En un mundo donde todo es mentira. En un mundo que no busca la vida. Yo te encontré. Yo te encontré. Y estás aquí. Y no me atrevo a ser feliz. Y sueño al fin. Que hoy será el día en que se detendrá el mundo. Y tú me cantarás una canción para soñar. Que como yo. Y nadie más. Y en el coro de San Juan Juan me mirarás. Y este rojo conmigo nos dejará. Llorarás. Cada vez que en el mundo suene un saxofón. Llorarás. 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 Mi corazón. Llorarás. Que hoy será. Llorarás. ¡Suscríbete al canal!